Deje, deja de tu, deja de de Ajá, que mucha mami Está ahí en el club, baby, muévelo al revés Cual yo quiero, yo no sé Subo y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos las RG, let's go, a CREG Ja, dejé Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wigiridi Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, I got shooting stars on my teeth Nikes on my feet, make my cypher complete Ajá, cause I'm nice like that Baby, I'm cool like that Dicen mi coque rico, que como yo no hay no Ya estamos a 30 mil por party Salí Piquetúa, hoy salí de Bulgari Se dio pa'l de trago y se puso Bulgari Se vistió de cheetah, yo que vine de safari Ma, you know what's up, aquí no hay excusa Súbete la falda, me gusta esa blusa Ma, you know what's up, llegué y siempre abusa Sé que andas en alta, de dos a tres la musa Brrrr Mucha mami Tai en el club, baby, muévelo al revés Cual yo quiero, yo no sé Sube y bájalo otra vez Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos las RG, let's go, a CREG Ja, dejé Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wigiridi Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Hello, mami, ¿qué pasó? Te dio la wanna fuck me, habla claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamaste? Mami, qué sé yo Si quiere enviar el ping y nos vamos pa'l rando Ajá Si es que a mí me enamora, como tú me miras Eso oh, achinau, que parecen de mentira Ella no tiene toy, pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Si es que a mí me enamora, como tú me miras Eso oh, achinau, que parecen de mentira Ella no tiene toy, pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Que mucha mami Tai en el club, baby, muévelo al revés Cual yo quiero, yo no sé Sube y bájalo otra vez Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos las RG, let's go, a CREG Ja, dejé Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wigiridi Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, I got I got